Lunes 14 de enero, estreno. Vas a conocer a los futuros diseñadores de la moda argentina. Tendrán que confeccionar todo tipo de prendas. Corte y confección. Diseños originales. Corte y confección. Cortes únicos. Son todos recibidos. Confecciones creativas. Corte y confección. Colecciones que quedarán en la historia. Corte y confección. La academia abre sus puertas. Corte y confección. La competencia está por comenzar. Corte y confección. Colección 2019. Estreno lunes 14 de enero. Por el 13.